Yalitza Paricio Martínez nunca imaginó convertirse en una estrella de Hollywood, sin embargo, el destino jugó a su favor. Por eso hoy te presentamos ¿Por qué amamos a Yalitza Paricio? 1. Una mujer de familia. La estrella naciente ha dejado claro que es una mujer muy familiar. Soy una persona tremendamente apegada a mis raíces y a mi familia, dijo en una entrevista. 2. Rompió estereotipos. En diciembre de 2018 se convirtió en la primera mujer indígena en protagonizar la portada de la revista Vogue en su edición mexicana, y después de eso ha aparecido en otras renombradas revistas como es el caso de Vanity Fair. 3. Enamoró a Cuarón. Alfonso Cuarón reveló en una entrevista que cuando revisó el casting de Yalitza supo que ella tenía que encarnar el personaje de Cleo. Por favor que ella diga que sí, dijo el director en ese momento. 4. Una mexicana que traspasa fronteras. Aunque no es la única que ha conquistado la meca del cine internacional, sí es la primera en hacerlo de manera acelerada. Yalitza Paricio triunfó en los Hollywood Awards, en la categoría de New Hollywood Star. Además, cabe destacar que ha sido nominada a muchos otros premios, pero el más importante ha sido al de Mejor Actriz en los premios Oscar. 5. La mejor actuación del 2018. La revista Time calificó la actuación de Yalitza Paricio como la mejor de 2018, un reconocimiento mundial difícil de no tomar en cuenta. 6. Una mujer sencilla. Aunque ha tenido un éxito rotundo que le ha dado la oportunidad de convivir con grandes estrellas del cine y ya es reconocida internacionalmente, Yalitza no pierde su carisma y sencillez. Estoy muy agradecida por estar recorriendo todo el mundo con una historia tan bella como la de Roma. Una mujer normal está logrando ser la inspiración de otras personas, dijo en una entrevista para Bob. 7. Orgullosa de sus raíces. Mi piel muy mexicana, oaxaqueña y muy humana de color de mi tierra y la diversidad de sus colores. Se están rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista. Las personas están conociendo estas otras caras de México. Es algo que me hace tan feliz y orgullosa de mis raíces, dijo Yalitza en el video que acompaña su aparición en Bob. Además de estas 7 razones, hay muchas más por mencionar. Sin embargo, Yalitza Paricio ha logrado conquistar el corazón de muchas personas y a pesar de todo lo que ha vivido, sigue representando con orgullo sus raíces. Pero tú qué opinas de todo lo que ha logrado Yalitza Paricio. Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.